El trabajo arriba es hecho que el sitio, la refinería sitio que actualmente está trabajando supuestamente en la refinería de San Nicolás, no está pagando para el empleado en la gota y no están trabajando. El pueblo de Aruba está pagando para todo lo que está sucediendo actualmente en la refinería. El dinero que está trabajando está pagando para el patrimonio de Aruba. Ahora que en Aruba es el último, no es el último, es el primer aporte de la CFT, en la parte de que hay un supuesto comprador para el departamento que Aruba y Aruba fue valero, con la FUELS MARKETING AND SUPPLY Aruba MV, el pueblo de Aruba dijo que la compañía A no tiene un aspirante de cobre. Y el aspirante de cobre aquí, aparentemente está dispuesto a pagar el gobierno de 40 millones de flores. y la compañía A no tiene un aspirante de cobre aquí en la FUELS MARKETING AND SUPPLY en la refinería de Aruba. Y la pregunta de la FUELS MARKETING AND SUPPLY en la refinería de Aruba. La FUELS MARKETING AND SUPPLY en la refinería de Aruba es un patrimonio de Aruba. y la FUELS MARKETING AND SUPPLY en la refinería de Aruba es un permisor que lo defendían, FUELS MARKETING AND SUPPLY en la refinería de Aruba nembro codecarias jel 38.13 pasa por que el departamento bentrable ha accusado total de 3不是 5 semanas Cualcutada, que el departamento descoce de대 K survivor vio en la refinería de Aruba, que el departamento de Cast 분na, que lo querían aider a la refinería a las cınınas y disculpenlas, como las compuェadas,